Conozco una chica Pero es mi novia, tengo que quererla ¿Qué le voy a hacer? A más de todo esto les voy a contar Que solo del colegio es bajo a calentar Se dice y si blanco en el central está De nueve que llevaba, solo una pasó Pero es mi novia, tengo que quererla ¿Qué le voy a hacer? A más de todo esto les voy a contar Que solo del colegio es bajo a calentar Se dice y si blanco en el central está De nueve que llevaba, solo una pasó Pero es mi novia, tengo que quererla ¿Qué le voy a hacer? ¡Hey!